Soy Bolita en Italia Se fue pa' Chile, japonés en Ecuador El mundo está amueblado con maderas del Brasil Y hay grandes agujeros en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Tico, Nicael, Boricua, Arjomejo, el panameño Hacen cola en la embajada para conseguir un sueño En tanto el gran ladrón lleno de antecedentes Si lo para inmigración, pide por el presidente Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Los llamados ilegales que no tienen documento Son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento Los llamados ilegales son los que dejaron ir a Pinochet Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual ¡Gracias!